Maldito amor, destruye mi corazón Maldito amor, destruye mi corazón Y yo que te llamaba, con todo mi corazón Y te imaginaba, llorar por tu amor Y te cuidaba, conmigo y el amor Y te imaginaba, si un perro tu amor Dime, dime amorcito, donde, donde estas Dime el corazoncito, te extraño en nuestro amor Mientras saludo aquí, lloro sin cesar Buscando consuelo, siempre sin tu amor Ya no puedo más, con este cruel dolor Mi corazoncito, te sufriré tu amor ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Maldito amor, destruye mi corazón Maldito amor, destruye mi corazón Y yo que te llamaba, con todo mi corazón Y me imaginaba, 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 con todo mi corazón No tengo suerte, no tengo suerte Solo preciosos y decepción No necesito nada más más Como dos veces me lo veo Aunque me cueste sufrir Sé que algún día también lo haré Mientras el tiempo le encontraré Otro versículo de la vida